¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido. Voy aquí con tu tío, Moe, y con Rubén, ¿vale? Venimos del fútbol, mi pa y el mi padrín y tal, perdílos por el camino, están por ahí de festejo. Porque sí, volvimos a ganar un partido, ya ni me acuerdo cuándo fue el último partido que ganamos, chavales, datos. Leganés. Leganés, buf, Leganés con Burgi tirándose a la grada y la pesca, madre mía. Ya lo necesitábamos, además un partido con remontada épica, o sea, en 7 minutos metimos 3 goles, esto en la puta vida lo vi yo, no me acuerdo al menos de haberlo visto, algo muy épico. Tu tío Traoré, tu tío Carmona y Jean-Sylvan Bavang alias Cannavaro. O sea, Bavín marcando gol, ya tuvo dos primero en la primera parte, dos clarísimes, por cierto, una fue un parodón de la hostia y la otra pues falló la él. Pero bueno, hoy estoy contento, evidentemente ganando, tenemos un poquitín más de esperanza, la cosa sigue estando muy jodida, ¿vale? O sea, está jodidísimo, está difícil de cojones, pero por lo menos ganaste un partido que a priori era una final. Evidentemente, si hubiésemos perdido hoy, o sea, ya era muerte ya. Pero bueno, dentro de lo que cabe ahora volvemos a tener un poquitín de esperanza. Además perdió el Depor, que nos viene bastante guay. Y bueno, qué deciros, la primera parte, que esa primera parte haya acabado 0-0, no me cuadraba porque merecimos meter por lo menos un gol. Tuvimos un palu de Vito Rodríguez, otra parada de Vito Rodríguez, otra parada de Burgui, la de Bavín, dos de Bavín. Bueno, también hizo una parada buena Amariño. Hizo una, ¿no?, en la primera parte. Una parada buena Amariño y nada más, tíos, o sea, es que tampoco hubo mucho más por parte de ellos. Luego, la segunda parte, patar en los cojones, nada más empezar, que por cierto, quiero mandar un saludo a dos personas. La primera, Ye, el que marca el gol del Granada, que fue un subnormal profundo, ¿vale?, un subnormal, pero de tener un par de cojones, porque además cogió, marcó gol y tuvo los huevos de ir al córner a encararse con la afición, ¿vale? Y luego, al dorsal número 5, que no te conoce ni tu padre amigo del Granada, Ye, un negro, el provechabal, bueno, pues, no hay que sea negro y por eso sea malo, evidentemente, pero fue allá y puso a encararse también con la peña. O sea, no sé cómo se llama, por eso digo que era negro y, o sea, no tengo nada en contra de los negros. Es más, quiero matizar una cosa, porque me lo dijo Yane, ¿vale? Él siéntase allí cerca de mí, a la parte abajo, y por lo visto hubo un pavo, que debía de ser bastante subnormal también, y tuvo todo el partido insultando a todos los jugadores del Sporting, incluso tanto a los del Sporting como a los del Granada, llamándolos negros de mierda y movidas así, bueno, entiendo que a Traoré y tal, pero cuando marcó Traoré, Yane calentose, ¿vale?, mi colega calentose, encarose con él y tal, y dijo, hay que ver que lo llamara negro ahora también, el pavo que hay, o sea, lo de llamar negro a la peña, en modo despectivo, ¿vale?, o sea, sobra. Pues decir, oye, si negro y tal, porque no sé cómo se llama, entonces dices lo de negro para destacarlo un poco, pero, o sea, lo de llamar negro a alguien para ser despectivo ya de ser gilipollas profundo, ¿vale?, o sea, que desde aquí que sepáis que, oye, tenemos gilipollas también en el Molinón, ¿vale?, ¿qué más?, hablando meramente de lo del fútbol, tíos, bueno, el cambio fue clave, lo de quitar a Vitori y meter a Traoré fue clave, partidazo de Burgi hoy, o sea, otra vez, partidazo de Vesga, el pase de Vesga en el gol, yo creo que el pase de Vesga en el gol ya algo cerca del orgasmo, o sea, algo maravilloso, y, ¿qué más deciros?, Carmona, el provee, chaval, hijo del viento, que llegó, metió un gol también, fallamos un penalti, permitimos el lujo de fallar penaltis, estoy en la puta risa, y nada, tíos, no sé qué más deciros, porque el partido fue de infarto, fue unos 7 minutos de volverse loco ahí, fue una puta locura eso, fue una chiflaura muy importante, también creo que hay mucho lujo el permitirnos encajar un gol y luego tener que remontar, porque somos el Sporting y lo que hay, además, regálenos un penalti, pídenos un penalti a favor, y penalti, ¿vale?, pero no podemos fallarlo, o sea, ya que nos piten un penalti, tíos, vamos a intentar meterlo, ¿vale?, porque este año ya no sé cuántos penaltis llevamos fallados, no sé qué más deciros, tíos, porque todavía están fatigados, estoy caminando hacia el coche, hay una pila gente hoy aquí, por cierto, dijeron 25.000 espectadores, estaba lleno, no había entradas, y dicen que 25.000, el estadio lleva casi 30.000, yo no sé dónde tenéis pensado meter a casi otras 4.000 y pico personas, o sea, no, no me cuadra, pero bueno, tíos, quiero, como siempre, abajo vuestros comentarios, quiero abajo que, bueno, opinéis sobre el partido, los que lo visteis, los que no, si sois del Granada, pues oye, y es lo que hay, yo creo que merecimos ganar, yo creo que lo merecimos más, o sea, por ocasiones, y nada, tío, sobre todo, esos dos del Granada, esos dos jugadores, tío, que fueron ahí muy valientes por ir a celebrar el gol al córner, encararse con la afición y tal, luego, si alguien salta y arranca ellos la cabeza, pues la culpa será nuestra, pero bueno, y es lo que hay. Desde aquí, como siempre, Push Sporting, tíos, hay donde la matemática todavía llega, hay esperanza, o sea, que ahora hay parón, hay que seguir con la fe, creo que vamos a Sevilla, si no me equivoco, y nada, a ver qué tal, a ver cómo se da el resultado de allí. Vamos a ir, ahora parón de selecciones, para relajarnos, lo importante, haber sumado 3 puntos, tíos, partidazo de Burgi, partidazo de Vesga, partidazo de Douglas, de Meret, de Canella, hoy, bueno, Mariño muy bien, no sé, muy bien todos, pero tíos, no me deis estos sustos de tener que remontar, porque uno ya está mayor, ¿vale? O sea, uno ya está mayor. Ahora a ver si aparece mi pa' por algún lado, ¿vale? Porque si no, voy a volver andando para hacia año. Un abrazo, chicos. Chao. ¡Eh, queridos pediros! Chao.